Buenas tardes, mi nombre es Matías Luis Díaz, soy representante de la Escuela Casa de Nuriú para Paraguay y en esta ocasión me gustaría comentarles acerca de una secuencia en particular del Setegata Iponme de Batojutsu llamado Ame no Tanima, cuya traducción sería Lluvia del Valle. El Setegata comienza con el Kenshi, en esta ocasión yo, realizando la técnica contra un Kenshi imaginario o espadachín imaginario. En esta ocasión el Kenshi realiza un Taitonuki o extracción de la Katana desde el Ubi o la faja, entonces sería un movimiento aquí, realizo la extracción de la Katana, bajo, me quedo en una posición baja y cubriendo el rango de visión del Kenshi oponente con respecto a mí para de esta manera crear una incertidumbre en el Kenshi oponente respecto a la distancia que nos separa y de paso también puedo esconder la Katana por detrás de la vaina, la mano que sujeta la vaina. De esta manera la Katana puede quedar completamente escondida del rango de visión del Kenshi oponente. Luego, en esta ocasión yo voy a realizar un corte en Katate, se podría decir, porque es con una sola mano, sin embargo voy a apoyar el brazo que sujeta la Katana sobre el antebrazo que sujeta la vaina para obtener una mayor firmeza de corte y potencia. Sería, luego meto la vaina en el Ubi y realizo tres sacudidas que tienen una implicación mística que voy a explicar a continuación, sería uno, dos, tres, luego realizo el Chiburi y en vainas. La explicación mística sería la siguiente, se creía que cuando un guerrero caído o sea muerto por un Kenshi, como en esta ocasión sería yo, el espíritu de dicho guerrero caído podría meterse en cualquier lugar tangible, por ende la vaina podría ser un excelente refugio para dicho espíritu, por lo que es por esa razón que en esta ocasión yo realizo tres sacudidas para asegurar que he expulsado el espíritu, el posible, el espíritu del guerrero caído. Esta creencia data del Japón antiguo, pero nosotros, la escuela, mantiene este katá puesto que ha sido transmitido así por el maestro que creó dicho katá. Es por esa razón que nosotros mantenemos la transmisión de dicho katá de la manera que se creó y incluimos dicha sacudida que obviamente contiene una implicación mística. Muchas gracias por su atención, eso es todo. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.